...y la Navidad, hoy es viernes 23, y tengo alegría desde aquí a Adriana, Adriana Melo, una gran propagadora de los medios católicos, que Dios bendiga su programa, siempre de hace años por amor a ti, ese amor a Dios y a vos, querido hermano y amigo. Quiero desearte a través de este medio y a través de los medios por donde se extienda este mensaje, una feliz noche buena, una feliz Navidad. Hemos tenido unas grandes alegrías para la gran mayoría de nuestro querido pueblo argentino al salir campeones, a través de estos jóvenes, de estos muchachos, de mucha fe, simples y trabajadores en lo que ellos hacen. Que también a través de ellos tomemos un ejemplo, y que a través de ellos también, como ellos lo han hecho, hagamos las cosas en unidad, en equipo, y Argentina salga para adelante. A vos te deseo lo mejor, desde el pesebre de Belén, de un Dios que viene a nosotros, rico en misericordia, rico en bendiciones, rico en milagros, rico en perdón y en amor. Fijándose en nuestra pobreza, nos levanta, y como dice una oración, levanten los dinteles que vuelve el Señor. Desde la parroquia San Judas Cadeo, entre suerte, entre bendición, el santo de las causas imposibles, te deseo lo mejor aquí desde Lanús, Lanús Oeste, desde la parroquia San Judas Cadeo, como dije, a través de este querido programa, por amor a ti, y a través de los medios, que esta bendición y saludo se propague. Te saludamos, Padre Fernando, te saluda la parroquia San Judas Cadeo, la capilla de Luján, y toda la querida comunidad, de donde seas, no importa, que adhieren a nuestra corriente espiritual, Jesús, pan de vida, renovados en el Espíritu Santo. Y que Dios los bendiga mucho. Gracias Adriana, y gracias gente que propaga esto. Vamos por más. En salud, prosperidad, paz y alegría. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.